Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a ver 5 movimientos, 5 trucos aglutinados, reunificados, reunidos Que todos tienen algo muy especial y es que son 5 maneras diferentes de dar la vuelta a un knife Encima de un solo dedo de tu mano Los 5 son super divertidos de hacer, los 5 son para hacer con una sola carta Para los regalados de más fácil, a un pelín más complicado Y como colofón final tengo un apartado de extra para aquellos que aguanten hasta el final del vídeo Así que nada, no me encuentro bien Perdonad chicos, lo notáis, necesito vuestro pulgar arriba para seguir con el vídeo Así que nada chicos, no me enrollo más y dentro vídeo Muy bien chicos, pues el primer momento que vamos a ver se trata de la pirueta asistida Y es un movimiento de giro de carta en el que la mano izquierda hace el giro principal Y de la mano derecha solo interviene el dedo de giro, es decir, el dedo índice o el dedo medio En función de donde queremos que gire la carta Para realizarlo chicos es super fácil, vamos a poner la carta encima del dedo Encontrando el centro de gravedad de la carta donde se aguante, ahí mola Y con los otros dedos chicos lo que va a pasar es este movimiento de aquí Vamos a girar la carta así, hasta que encontremos ese giro que buscamos Es realmente bastante fácil y como digo lo podéis hacer con dedo medio o dedo índice Siguiente movimiento chicos, pirueta clásica que sé que muchos lo conocéis Giro de una carta solo en una mano y la carta gira alrededor del dedo medio de la mano derecha La carta va a ser sujetada entre dedo medio y dedo pulgar de la mano derecha Al mismo tiempo que el dedo índice realiza este movimiento de aquí para dar cuerda, para dar caña, para darle velocidad al movimiento de giro Simplemente es este movimiento, es un movimiento que parece muy fácil de hacer pero no lo es si estás empezando sobre todo Ya lo hemos visto, estaré dejando un enlace Tercer truco para hacer girar una carta es un movimiento que me encanta y realmente os tengo que confesar que no tengo ni idea de cómo se llama este movimiento Es una manera bastante clásica de hacer girar una carta y como muy evidente, la cual fui muy adicto a hacer durante un tiempo Cuando publiqué el vídeo le llamé el giro del Saiyajin, así que yo creo que podríamos denominarla así Y para realizarla simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a sujetar la carta con dedo pulgar Y el dedo medio va a pasar a realizar esta rotación alrededor de la carta para producir este bonito giro Sin carta chicos lo que está sucediendo es este movimiento de aquí en el que el dedo medio gira alrededor del pulgar Y el dedo pulgar se mueve ligeramente Es un movimiento que como ya comenté os va a permitir entrenar muchísimo el tacto y vuestra sensibilidad en estos dos dedos Cuarto movimiento, primera vez que lo vemos en el canal y único movimiento de los cinco que parte de la baraja completa Y es un giro de una carta de una manera muy bonita Empujamos la carta superior hasta que esté en contacto con el dedo medio Y en concreto el dedo medio debe estar en el centro de gravedad de la carta Porque lo que va a pasar a continuación es que la vamos a alejar de esta manera al mismo tiempo que el dedo índice levanta el mazo hacia arriba Dejando un espacio perfecto, ¿sabéis para qué? Pues evidentemente para que haya un giro de esta carta Y precisamente va a ser el propio dedo índice el que va a realizar el toque Curiosidad, el dedo pulgar está aguantando el resto del mazo Y en este momento chicos es cuando el dedo índice, pam, realiza un toque y permite que la carta gire Repito chicos, desplazamos carta superior con dedo pulgar hasta encontrar el centro de gravedad utilizando el dedo medio Y el dedo índice al mismo tiempo desplaza el paquete hacia arriba Dejando un espacio perfecto para realizar el toquecillo de la muerte La carta finaliza su giro y desplazamos el paquete hacia abajo para completar el giro Y último movimiento chicos, uno de mis favoritos y que tampoco habíamos visto una manera increíble de girar una carta en dedo pulgar Y es simplemente con la palma hacia arriba la carta encima del dedo pulgar Creando ese centro de gravedad ahora en ese dedo Con los otros dedos y más en concreto con el dedo índice vamos a realizar un toque similar al de la piruleta del diablo Es un movimiento muy fino, personalmente me encanta este giro y creo que de los 5 movimientos es sin duda mi favorito Es precioso Lo repito chicos, es importante que la carta gire en esta posición de aquí en la yema del dedo pulgar Repito de nuevo sin carta lo que pasa es esto de aquí, estamos girando la muñeca Con carta chicos lo que sucede es esto de aquí pero al realizarlo rápido estamos consiguiendo dar un toque para que la carta gire perfectamente en dedo pulgar Primera idea y sobre todo dirigida a los principiantes Relájate y no te preocupes, es un movimiento que al principio te va a costar Y te va a resultar muy desesperante pero es solo la práctica constante la que te va a llevar a dominarlo Segunda idea chicos, baraja smooth como sabéis va mucho mejor que baraja air cushion, es decir barajas lisas va mucho mejor que barajas que tienen la superficie ligeramente rugosa Tercera idea chicos y esta me encanta, no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de un movimiento de una carta y eso permite un montón de cosas Para empezar te lo puedes llevar prácticamente a cualquier sitio, te la puedes poner en tu cartera como punto de libro O si me apuras hasta en tu nevera, lo cual al mismo tiempo es interesante porque permite reemplazar esa carta por otros objetos que no son cartas sino que son parecidos como tarjetas Billetes de metro o cualquier otra cosa similar Y cuarto y último extra y solo para los más avanzados recordar que muchos de los movimientos que hemos visto permite que el giro se prolongue utilizando un movimiento de muñeca y de mano Realmente no quiero profundizar en esto en este vídeo y me lo reservo para más adelante De hecho si llegáis a dominar este movimiento os aseguro que estáis dominando uno de los movimientos más complicados del cardistry Y hasta aquí el vídeo chicos espero que te haya gustado, si así ha sido deja un buen pulver arriba Y por supuesto y si no lo estás ya sabes lo que tienes que hacer aparte suscribirte al canal Y por supuesto aquí te estoy dejando el enlace al libro que seguramente tengas y digas Miquel lo recomiendas en cada vídeo, es que sí porque va llegando gente nueva al canal Y si no lo tienes, ahí lo tienes para descargar, es totalmente gratuito Y hasta aquí el vídeo chicos de las piruetas, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Hasta luego La manera más original de pedir un pulgar arriba de todo Youtube